Ah, Frida, este, te traje, iba cargando por la calle y, no sé, pensé que tenías agua y, y, pues, compré unas galletas, yo creo. Y, no sé, no sé si te vayan a gustar, pero están buenas, están ricas. Te las traje. ¡Suscríbete al canal! 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 Te digo que tenía las galletas y la Gemma las quitó. ¿Te las quitó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!